Oye, ¿qué fue eso? Me tocó a Chauvin Chauvin Vamos a empezar esto con la clásica Me tocó a Bailar, Bailar, Bailar Quien es tuya Férial, Férial, Férial Me tocó a Bailar, Bailar Quien es tuya Férial, Férial, Férial Chauvin Vamos a meterle bellaco a esto Me tocó a Bailar Me tocó a Bailar Me tocó a Bailar Puro No podrás parar No lo ve Chauvin 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 ¡Police!